Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué grato estar aquí con ustedes en el lanzamiento, ya en la concreción de resultados de este gran proyecto, que además ataca uno de los problemas que identificamos desde el primer momento como uno de los grandes obstáculos que tiene no solo el desarrollo, la gobernabilidad, el Estado de Derecho en nuestros sistemas políticos, como es la corrupción. Desde el primer día que a raíz de todo este programa de modernización de la Procuraduría con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se puso en marcha, teníamos claro que teníamos que entregar resultados concretos. Y por eso yo quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Colombia, a su rectora, a la doctora Dolly Montoya, a Ashley, quien ha sido fundamental, Ashley Lankwist ha sido la oficial que ha estado al frente desde el proyecto de blockchain y criptomonedas del Foro Económico Mundial para darnos ese apoyo y ayudarnos a aterrizar en los escenarios que hoy estamos precisamente anunciando. Nosotros hemos dicho que la corrupción afecta el desarrollo, limita la gobernabilidad, ataca el crecimiento y por supuesto se convierte en un factor de desigualdad. Y por eso es tan importante encontrar unas herramientas tecnológicas que ha sido un poco el escenario en el cual se ha producido precisamente el proyecto de modernización del BID y qué mejor socio que la Universidad Nacional de Colombia, una academia que tiene no solo conocimiento teórico, sino un gran conocimiento práctico en la modernización del Estado y en la entrega de resultados en esta materia. De tal manera que cuando enfrentamos un fenómeno como la corrupción, tenemos el gran desafío de ponerle barreras, de ponerle frenos. Somos una institución que hace gala de esa teoría de los frenos y contrapesos, de los checks and balances. Y eso significa claramente que tenemos la obligación de ponerle esos obstáculos a la corrupción. Y lo hemos hecho aquí en la Procuraduría por muchas vías y particularmente el proyecto de modernización de la institución, de digitalización, de virtualización, en momentos en que el mundo, por cuenta de la pandemia, todo ha entrado por esta avenida, adquiere mucha mayor importancia. Es como si de alguna manera se hubiera previsto que estuviéramos aquí a estas alturas tratando de acelerar unos procesos que en el caso de la Procuraduría venían de atrás y que hoy se han convertido en una necesidad evidente para encarar hacia el futuro con una fuerza institucional y un músculo desde el punto de vista de los proyectos que permita dar esos resultados. Por eso es tan importante allí el uso de la tecnología, el uso de la tecnología que supone la más grande innovación. Yo estaba en una reunión hace unos minutos y se decía que este es, y esto ya no es retórico, el salto tecnológico más grande que ha dado la Procuraduría General de la Nación. No gratuitamente, pues estamos dentro de esos proyectos del foro de la Cuarta Revolución Industrial y del Foro Económico Mundial que nos han puesto como una de las entidades del sector público que está innovando en esta materia. Y lo hemos hecho además, y esto no es una coincidencia, en el marco de los proyectos más importantes del país afectados por la corrupción en materia de política social. Yo he dicho muchas veces y lo he sostenido en los foros regionales e internacionales de derechos humanos que la corrupción tiene la capacidad de violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. No solo es un problema económico, no solo es un problema político, sino que afecta necesariamente a los derechos fundamentales de la comunidad. Es una vena rota del cumplimiento además y de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso escogimos un programa tan sensible como el programa de alimentación escolar. Nosotros hemos dicho acá y lo hemos repetido en el marco de esta pandemia que pareciera que la corrupción se ensañara con los sectores sociales, los golpea, trata de ocuparlos y obviamente impide que la igualdad, que es el principio fundamental en materia de política social, se imponga porque trata, como siempre, de irse por el camino de lo irregular y de la limitación de los propósitos originales de una política pública. Y por eso escogimos los programas de alimentación escolar, programas en donde tenemos además más de 900 procesos disciplinarios en este momento, procesos disciplinarios o preventivos activos, en donde tenemos además ya investigaciones que han avanzado. Hemos expedido medidas cautelares suspendiendo funcionarios públicos que han sido los protagonistas precisamente de la corrupción en el programa de alimentación escolar que vincula, como es claro, no solo el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, sino en muchos casos el mínimo vital de tantos niños cuya principal comida en este momento la reciben en la escuela o en la institución de educación. Luego, nosotros que hemos venido insistiendo tanto en tener un enfoque de víctimas de la corrupción, aquí tenemos que decir que estamos protegiendo a la niñez como una víctima primaria de estos hechos de corrupción. Y toda esta tecnología va dirigida hacia allá. Y pensar que es el blockchain y todo este programa que ha sido el resultado del trabajo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial y sobre todo de nuestra gran universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia, para mejorar las capacidades que tiene la Procuraduría General de la Nación en la vigilancia de una de las víctimas para evitar ese daño tan grande que se está en este momento causando a nuestra niñez en Colombia. Por eso es tan importante que en el día de hoy examinemos el piloto que se ha puesto en marcha para aplicar la tecnología blockchain. Uno diría que mezcla varias cosas que son muy importantes. Por un lado, el acceso de la ciudadanía a una herramienta tecnológica. Por el otro lado, la tecnología en sí misma, que si no tiene norte, que si no tiene principios y valores democráticos detrás, está completamente mandada a recoger. Y esa combinación del acceso con la posibilidad de aplicar unas herramientas tecnológicas para lograr luchar contra la corrupción y frenar ese cáncer que calcó en el desarrollo institucional de nuestros países es fundamental. Y haya sido por eso tan importante la guía que ha puesto el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, que además implica democratización, porque acceso es democratización. Lo que estamos trabajando claramente es los derechos de los ciudadanos. Y eso vale la pena destacarlo. Estamos empoderando, como se emplea hoy en día ese verbo, el control ciudadano hacia la sanción social e incluso hacia las sanciones legales también. Porque una tecnología que está basada sobre todo en la transparencia, en la posibilidad de la trazabilidad y en la necesidad de poner todos los reflectores y la luz del mediodía en escenarios en donde reinaban las sombras y la opacidad, como es la contratación pública, yo diría que es la gran descripción de lo que representa esta tecnología en este momento. Por eso es una oportunidad invaluable y por eso tomamos la determinación de que fuera la Procuraduría General de la Nación el ente del Estado en donde ese piloto se pusiera en marcha. Una puesta en marcha que supone que es posible usar, por ejemplo, la criptografía, los contratos inteligentes, todo lo que supone un avance tecnológico en esa materia y que permite avanzar en la función preventiva como nos toca. Yo creo que es muy importante en ese sentido destacar por eso en dónde estamos y para dónde vamos, que ese es el propósito del día de hoy. Un propósito que lleva a que las tecnologías tienen sentido utilizarlas cuando contribuyen al fortalecimiento de todos esos valores que han hecho de la institucionalidad de este país un ejemplo y un marco de referencia en toda la región latinoamericana. Porque esta tecnología ¿para qué sirve? sirve para revelar, prevenir, predecir, sancionar esas prácticas oscuras, sobre todo de la contratación pública. Y en eso consiste su mayor valor agregado. Luego estamos hablando de digitalizar, de tecnificar, de virtualizar esencialmente para eliminar ese velo de sombra que ha caído sobre las actuaciones públicas. En ese sentido, nuestro compromiso de utilizar la tecnología contra la corrupción se materializa precisamente en ese proyecto. Y es tan importante que salíamos ahora de una reunión en donde se está lanzando, por ejemplo, ya una unidad de gestión de información e inteligencia que va a ser como el centro neurálgico analítico de manejo de los grandes datos de la corrupción en Colombia y que va a generar resultados. Si ustedes examinan, por ejemplo, ya algunos pronunciamientos que hicimos hace poco en relación con la corrupción durante la emergencia y durante la pandemia, esa relación que existe entre el financiamiento de las campañas y los contratos entregados tiene que ver precisamente con ya resultados concretos de la tecnología. como los vamos a tener en relación con temas tan novedosos y la novedad consiste en mezclar la tecnología con temas que están un poco anclados en la inercia de los expedientes, temas como la restitución de tierras, temas como las actuaciones de la Procuraduría ante la Justicia Especial para la Paz, temas como los riesgos de contratación, temas que tienen que ver además con todos los desafíos que tiene Colombia hacia adelante, por ejemplo, en el tema de víctimas. De conflicto de intereses, que ya lo mencioné, que constituye una herramienta sobre la cual apenas estamos comenzando a innovar gracias a los compromisos que tiene Colombia al haber ingresado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE. Luego estamos estagnificando para eso, que quede claro, y estamos estagnificando para avanzar en el desarrollo social. Por eso, repito, no es una coincidencia que estos temas tengan que ver con el futuro de la política social de Colombia, como es la educación. Nosotros tenemos que frenar cualquier intento de la corrupción por tomarse estos nuevos escenarios. Ustedes saben que lo que ha venido pasando durante la pandemia ha sido que muchos creyeron, sobre todo mandatarios departamentales y municipales, que las urgencias manifiestas y los poderes de emergencia les daban la oportunidad de pasar por encima de los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que vamos a frenar con el uso de la tecnología. Yo siempre he dicho que es una vergüenza internacional pensar en que la alimentación de los niños en Colombia haya sido víctima de la corrupción. Y yo creo que el avance en esta materia, de estas herramientas que hoy estamos anunciando, por eso consolidan no solo nuestra legislación, nuestro Estado de Derecho, el Estado de nuestras libertades y el Estado de nuestros derechos. Y por último, yo quiero, por eso agradecerle muy especialmente a la Universidad Nacional de Colombia. Señora rectora, sin ustedes esto probablemente hubiera sido mucho más difícil. Nosotros tenemos la convicción, como la tienen ustedes, que aquí lo que importa es lo que viene en términos de desarrollo social. La crisis sanitaria está llevando a una crisis económica sin precedentes. Pero lo grave va a ser la forma como se van a afectar los derechos sociales de los colombianos. Y ahí es donde tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables. Y que esta sea la puerta de entrada, que esta sea la cuota inicial del matrimonio que hay que sagradamente establecer entre la tecnología, la transparencia, la democratización, la defensa del Estado de Derecho como única salida que tiene este país. Este país ha tenido crisis de toda naturaleza y de esta vamos a salir. Pero vamos a salir unidos y empleando siempre la tecnología en la dirección del fortalecimiento de nuestras instituciones. Ese yo creo que es el gran resumen de lo que representa este proyecto para el país y para el futuro de esta Procuraduría. Eso es lo que va a hacer sostenible este proyecto. En el marco, además, de una cultura ciudadana de la que sí sabe la Universidad Nacional de Colombia. Y por eso, repito, nos sentimos tan orgullosos de ser socios en este proyecto. Luego seguimos adelante. Vamos a aprovechar. A mí me quedan seis meses de gestión como procurador. Pero estoy seguro que vamos a dejar esto muy enraizado en la realidad de nuestro Ministerio Público, de nuestra Procuraduría, para demostrar que la tecnología, cuando está presidida por unos principios y unos valores, es cuando está llamada a quedarse dentro de la sociedad colombiana. Muchas gracias a todos y seguimos con el programa.